Tito que dice, el trastorno de espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otra persona, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y respectivos. El término espectro es el trastorno de espectro autista. Se refiere a un amplio abanico de sistemas y gravedad. Si bien no existe una cura para los trastornos de espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de los niños. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Está bien, porque quedó claro, está bueno, porque se escucha ahora mucho la palabra espectro, porque no hay un solo diagnóstico, o sea, no hay una sola patología que se manifieste en el autismo, hay varias formas. Exacto. Hay veces que son más visuales, que podés percibirlas al ver un niño, con movimientos involuntarios, repetitivos, a veces con la no conexión visual, chicos que cuesta conectar visualmente, otros con mucha hiperactividad. Pero bueno, tenemos... A Natalidad en línea. A Natalidad en línea, que no va a poder... Nati. Nati, ahí está. Hola Nati, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Los estoy escuchando muy atentamente y es muy cierto. Las familias que transcurren por ese momento, en el previo diagnóstico, que realmente a veces se ve, hay personas adultas con autismo, esto siempre lo debemos de aclarar, hay personas que todavía no están diagnosticadas, saben que tienen algo, pero no saben que es autismo, nos ha pasado en barrileteadas encontrarnos, que la gente, chicos, jovencitos, se manifiestan contándonos de qué, saben que tienen algo y no saben qué es, todavía... Y necesitan, como dice ahí, necesitan una evaluación de profesionales para llegar al diagnóstico, por eso es el espectro, ¿no? Hay varias situaciones que van ocurriendo para que esto se pueda detectar y generalmente la llamada de atención siempre ocurre en el nivel inicial, cuando los niños empiezan al jardín y empiezan a interactuar con sus pares, ¿no? Claro. Ahí es donde se detecta más fácilmente quizás, y es donde por ahí quizás si los directivos escolares y demás están al tanto de eso, se dan cuenta... Para detectar, claro, detectar tempranamente, ¿no? Exactamente. Porque no siempre es tan visual, ¿no, Natalino? No es siempre tan notorio el poder de... No, no es como el síndrome de Down o alguna u otra condición que por ahí físicamente se nota. Hay así un montón de condiciones que no se notan, y esta es una. Que bueno, que nosotros hacemos este... Bueno, voy a contar lo que vamos a hacer mañana. Sí, contamos. Mañana tenemos una jornada de concientización, concientización, nosotros la llamamos Marea de Concientización Azul, en nuestras redes sociales lo van a ver, nosotros nos van a encontrar como CAP Evolución Pinamar, y mostramos, estuvimos mostrando toda la semana diferente, primero qué significa el autismo, luego la invitación de diferentes profesionales que nos acompañan desde Buenos Aires, profesionales también de acá de la zona, acompañantes terapéuticos, reflexiones de acompañantes terapéuticos, y también diálogos de niños que tienen autismo, ¿no? No son personas autistas, no son autistas, son personas que tienen autismo. Claro. Exactamente, esto siempre... Bueno, aclarar y esto lo aclaramos en ese folleto que vamos a repartir mañana. Mañana vamos a hacer una entrega de globos azules, más de 550 globos, acá en la zona de Pinamar. Bien. Vamos a partir desde show y del lenguado, hacia adelante los scouts nos van a acompañar en esta bella movida, ya vienen preparándose, también haciendo indumentaria y demás azul para poder expresar mañana, de concientizar al resto de la sociedad de que está esta condición, y lo que a veces no nos ayuda mucho es el perjuicio, o el que dice el otro, porque nos pasa con mamás que nos comentan de que, o el resto dice, ay, qué chico maleducado, ay, esto porque es caprichoso, y no es así. Claro. Porque una de las condiciones es lo que cuesta sociabilizar en un chico que tiene autismo, ¿no? Por la comunicación, ¿no? Hay que buscar diferentes modos o formas de comunicarse con ellos que no son las habituales, quizás, o las que más usamos nosotros. No, tal cual, pero, ¿sabes qué? Lo bueno es que hay muchas herramientas que se pueden usar, hay muchas mamás que pasaron por esto y están transcurriéndolo de mejor manera, y tienen ganas de contarle a esos papás que todavía están en un previo diagnóstico, o ya están recién diagnosticados, que hay soluciones y que se puede abordar de mejor manera con la ayuda de diferentes profesionales, ¿no? Para esto existe un grupo interdisciplinario que acompaña a toda la familia, y bueno, pero es toda una previa antes de encontrar las herramientas. Y en todo eso que nosotros contamos, pues hay mucha desesperación en el medio, siempre ocurre que actúan por impulso también los padres, reaccionan mal con el resto de la gente, porque no se da cuenta que el resto, que la sociedad no sabe de qué se trata. Entonces nosotros salimos a contar esto, y con el globo azul repartimos este folleto que habla de esta realidad que pasa en muchas familias, acá en Pinamar, muchas. ¿Hay un registro, Natali, de cuántos chicos tienen autismo en Pinamar? No, no hay un registro oficial. Nosotros sí conocemos, en el grupo tenemos más de 10 personas que tienen hijos con autismo y en casos repetitivos. O sea, hay personas que tienen hasta dos hijos con autismo. Ah, mirá vos. O sea, es súper interesante saberlo. Primero que es muy interesante saber cómo lo van a abordar, cómo lo abordaron. O sea, tienen chicos adolescentes también. Y está buena la conexión entre todos ustedes para la experiencia y poder compartir mayores herramientas de los que ya pasaron sin tener tantas herramientas. Hubo padres que ahora, por suerte, tienen un poquito más a instituciones como la tuya y más información. Hoy se escucha más normalmente, escuchar tiene TEA en el colegio, ¿no? Es como que... Ahora se conoce más del tema por esto del tema de la concientización y demás. Yo creo que de eso se trata, ¿no? En realidad, yo creo que también lo que tenemos que hacer mucho hincapié como sociedad es hablar sobre los derechos humanos, ¿no? Que en realidad abarca todo esto. No tendríamos que tener tanto encasillamiento con diferentes condiciones. Tiene que hablar realmente que cada uno pasa diferentes situaciones y hay que tener empatía. Yo creo que también abordamos más a ese tema como grupo, ¿no? Por eso ahora transformamos el nombre como evolución, porque de eso se trata. De evolucionar como seres humanos que somos a todo esto que está pasando. Yo creo que esta jornada va a ser súper linda. Nosotros lo presentamos como un modo de juego, porque el globo es un juguete también. Claro. Y creo que eso va a llamar la atención a muchos, que la idea es emocionar al resto para que comprendamos. Sabemos que los seres humanos aprendemos a través de las emociones y creo que mañana lo vamos a hacer. Y a través del juego, ¿no? Y a través del juego, ¿no? Exactamente. Es como aprendemos. Contanos, refrescarnos, dijiste, ¿salen del lenguado y show? Sí. ¿Y se dirigen? Salimos del lenguado y show hacia todo derecho por show. Nos vamos a dividir, si no me equivoco, acá tenemos organizadores que están en todo eso. En cuatro grupos con los scouts. Va a haber siempre un integrante del grupo. Y desde ahí hasta Marco Polo y Bunge, desde ahí va a ser el punto de partida para todos los lados de Bunge hacia el mar y demás para repartir todos los globos y folletos. Y en el centro, ahí que sabemos que estamos en fase 4 y nos debemos de reunir 10 personas en grupo en aire libre, entonces van a estar en el centro las mamás con otras mamás que se quieran acercar para contar lo que están pasando, si tienen alguna inquietud y demás. Poder ayudarlos y acompañarlos y poder darles herramientas y escucharlos, que sobre todo para que puedan sentirse mejor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y aprovechando que va a venir gente, ¿no? El turismo, así que doblemente lindo esto de repartir los volantes. Que se vista mañana de azul, entonces. Ah, de azul, hay que estar vestido de azul, sí señora, correcto. Mañana vamos vestidos de azul. Exacto. Así que va a estar muy lindo. Ahí está, muy bien. Bueno, Nati, te agradecemos este contacto. Nosotros acá vamos a seguir charlando un ratito con Cande, porque tiene una... Perfecto. Una historia como el deporte también puede ayudar en el autismo. Exacto. Perfecto. Como el deporte puede ayudar en el autismo se viene ahora en un ratito. Un montón. Un montón. Encima es un montón, es verdad. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso grande. Gracias por charlar con nosotros. A ustedes, gracias por la difusión. Muchas gracias. Hasta luego, por favor. Bueno, Cande, arranquemos con esta historia. Vamos a conectar un poco. Yo traje una historia que es de España, muy reciente, que avala lo que yo tanto digo, que el deporte ayuda en todo sentido. Y hoy hablamos del autismo. Y este es un caso donde tiene lo positivo de lo que ayuda el deporte en una patología como esta. Y lo mal que actuamos a veces como sociedad con la burocracia en el medio, ¿no? Sí. Esta historia... Ay, yo te voy a hacer una foto de Adrián, que hoy tiene 17 años, Adrián Millán. A ver, espera que la busco. Me la pasaste y no la veo. Ay, ¿no la ves? ¿No la ves? ¿En el de la radio o en el tuyo? No. ¿No? Por eso estoy diciendo... Ah, sí. Ah, sí, hace como tiempo. Ah, me la pasó la foto. Ay, bueno. Y no la veo, ¿eh? Bueno, no importa, no importa. Estiré, estiré. No importa. Bueno, es una foto, obviamente, de Adrián, que muestra haciendo su deporte, que es arquería. Sí. Pero, ¿a qué voy? Voy a leerles para no perderme ningún detalle de esta historia que suma mucho. Como te digo, tiene 17 años y colecciona más trofeos y medallas que su edad. Y ganó más de 15 torneos, 25 medallas, todo esto en los últimos 3, 4 años. Bueno, él llegó a temer que esto no iba a poder pasar. ¿Por qué? Porque la Federación Gallega, él es de Galicia, Adrián, le retiró la licencia. ¿No? Venía compitiendo. Le retiró la licencia que no podía competir, siendo el número uno, ¿eh? Él era el número uno en este deporte. No podía seguir compitiendo porque, es increíble esto. Le decían el Robin Hood gallego a él, ¿no? Sí. Por el arco y la fecha y demás. Entonces le dijeron, el Robin Hood no va a poder, por más talento, disciplina, pa, 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 pa. Por qué el seguro del club no cubre a personas que tienen autismo y, en el caso de él, epilepsia a su vez, ¿no? Es lo que no hablamos también, van a veces de la mano con otras patologías. Increíble de pensar, porque estamos hablando de Europa, ¿no? Primer mundo. Primer mundo. ¿No? Decimos que a veces nos decimos, sí, primer mundo. No, no, no. Siguen pasando estos horrores. Entonces, en el primer mundo, ¿y a dónde estamos? ¿No? En el 2021. Esto ya arrancó toda esta disputa, como te digo, en el 2017. Esto hizo que el padre, bueno, cuenta que no les quedó otra que, bueno, que sacarlos del club. ¿Qué pasó? Él con el arco, con esta patología que tiene el autismo en el caso de él, tenía muchos movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos del cuerpo. Mucho, mucha hiperactividad, le costaba mucho quedarse sentado y demás. Y con el arco y la flecha, que fue de casualidad que llegó, fue un regalo como un juguete. La madre descubrió que él podía, que le dedicaba atención, tranquilidad, le daba... Y hay que tener cierta tranquilidad para el arco y la flecha, sin duda. No, para la precisión, para... ¿Eh? ¿Cuál? Todo, todo, todo... Bueno, entonces, lo que empezó siendo un juego, como hoy recién mencionaba, ¿no? Se dieron cuenta que era algo que canalizaba y que lo llevaba a controlar bastante sus manifestaciones de su autismo. Entonces buscaron otro club, buscaron... Pero estaba siempre el problema del seguro, porque no cubría esto, ¿no? En las competencias a nivel en el que llegaba, el que estaba llegando. Esto hizo que este padre y esta madre, cuando él dejó de competir ese tiempo, vieron la involución que había tenido. El autismo se hacía más presente, muy evidente. Entonces crearon un club en Asturias. Se crearon un club, o sea, con personalidad jurídica. Todo para que el seguro, para que él pueda volver a competir, ¿no? Esto no debería pasar, ¿no? Que te tengas que crear un club para que no. Pero ¿a qué voy esto? Hablo de... Bueno, su madre recuerda esto, que cuando le regaló este arco y esta flecha, vio que él corregía su postura, su concentración, su... ¿A qué voy? A que estemos muy atentos, no solo en un chico que tiene autismo, sino en los niños, en hacerlos pasar por todos los deportes, ¿no? En lo que se dice que hasta los 12 años el niño debería... Porque a veces uno tiene esa cosa de lo llevo a jugar al fútbol, lo llevo a jugar al básquet, o por gustos propios, ¿no? O por frustraciones propias. Llevas a... Qué vivencia en todo esto. Y vos podés percibir con la personalidad y con los defectos y virtudes de que cada uno tenemos como ser humano, qué deporte es el que te va a ayudar. Tanto para una patología o como para tu vida. ¿Cómo terminó esta historia? Terminó esta historia que él siguió triunfando con ese club. Lo terminaron... Sí, es el club propio. Claro. Lo terminaron volviendo a convocar. Y hoy los padres de Adrián tienen toda una movida en España con el tema legal de esto que tenemos. Que a veces tenés la mejor predisposición desde las asociaciones, pero está la burocracia en el medio de los seguros de acá, o para ir a competir que no pueden. Yo sé que hay casos acá locales también de chicos que quisieran participar en determinado tipo de competencias y no se puede porque legalmente no está en el marco de... Y bueno, y así se les va pasando la vida sin poder. A mí esta historia la pueden googlear como el arquero con autismo Adrián en redes Millán. Y bueno, y es mucho más extensa y cuenta con más detalles todos los beneficios que le trajo. Pero me parecía bueno relacionar en el día que va a ser Mundial del Autismo, como el deporte, como puede ayudar, como lo que también dijo Natalía, la detección temprana, lo importante es que los docentes estén atentos e informados para detectar lo más temprano posible esto. Y en mi caso personal quiero mandarle un saludo muy, muy especial a Moro Ramírez, que tuve el gran placer de compartir filmación con él cuando se hizo la primera película acá en Pinamar Potuto, que hablaba sobre el autismo, que era el Asperger. Yo firmé escenas con Moro, que tiene autismo, y Asperger. Y fue fascinante la experiencia de conocerlo. Y hoy, pasado ya cuatro años, veo lo bien que viene él, muy bien contenido por sus padres, los profesionales, y ver esa evolución y cómo va sociabilizando, cuánta mayor conexión visual tiene. Y bueno, así que quería hoy mandar un beso a su familia, y a él en especial, Moro, un beso hoy. Muy bien, ahí está, buenísimo. Bueno, linda historia. Linda historia, ¿por qué? En el deporte se puede, y más el tema de Arco, que tiene que tener una precisión. Este chico tenía, o se tranquilizaba su cuerpo, dejaba de temblar o lo que fuera, estaba con una paz increíble. No tenía, redujo sus ataques de epilepsia. Impresionante, para acertar, ¿no? Este, vaya que es un deporte que uno no lo tiene pensado. Claro, que esta fecha tiene varias fechas. Ah, ¿no? El primero de abril es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Ah, bueno. Entonces, no quería dejar de pasar este día. Claro que no. Para que contemos lo fácil que es donar médula ósea. Viste que la gente escucha médula ósea y se piensa que te van a sacar un pedazo de hueso. No sé, todavía siguen con, ¿no? Nosotros, en la Argentina, llevamos 18 años, tenemos la mayoría de edad, con la existencia del Banco Nacional de Médula Ósea. Y acá en Pinamar, nuestro hospital municipal, la parte de hemoterapia, está preparada y vos podés ir a donar médula ósea. ¿Cómo se dona médula ósea? De la misma manera que cuando vas a donar sangre. Nada más que te sacan un poquito más de sangre. Un poquito más de sangre. Ahí tenemos los técnicos de hemoterapia, que son Un Amor, Mónica Chisari y Sebastián Álvarez, que le mandamos un beso enorme. Y que venimos con ya varias veces, dijimos en la radio, de que con todo el tema de la pandemia se redujo bastante el tema ya de la donación de sangre común, ¿no? Así que imagínate también la de, a veces, si vas, se sabe que cada dos meses los hombres y cada tres meses las mujeres podemos ir a donar sangre. Si no sos donante de médula ósea, avisales a ellos y ya te sacan un poquito más de sangre y quedás registrado y podés llegar a ser el alma gemela de alguien y podés salvarle la vida. Y por último, la última fecha dentro de estos días, junto con las Pascuas, es la de Malvinas. Hoy en la radio hubo, estuvo Ricardo, lo escuché, y yo hoy, justo, hace un año en la radio, habíamos sacado al Indio Cabello, Sí, al Indio Cabello, profe de Educación Física, referente del deporte y la recreación en todas estas últimas décadas, él es de La Plata, y todo el mundo lo conocía por los eventos deportivos, por las carreras, por su trabajo, ¿no? Y se supo a través de Clarín el año pasado que él era excombatiente de Malvinas. Yo no sabía. Viste, mucha gente no lo sabía, y yo siempre decía, ¿por qué no lo haces público? Porque él es un perfil muy bajo, y él tuvo una carta que invito a que googleen, porque nosotros la sacamos el año pasado. Ahí lo estamos viendo. Ah, y ahí fue cuando se alistó para Malvinas, cuando lo llamaron, él es de Citibel. No voy a volver a leer la carta que leímos el año pasado aquí en la radio, pero sí invito a que la vuelvan a leer, salió en Clarín. Dejen de tirar bombas, se llama. Esta es la que hoy republicó Clarín, de hoy, volvió a republicar, haciendo referencia a esa carta que había tenido tan buena llegada, que era, vamos a decir brevemente, hablaba, ha sido un paralelismo de cuando él estuvo encerrado un mes en un buque, cuando termina la guerra, todo el grupo de ellos fueron los encargados de tener que enterrar a los compañeros caídos en Malvinas. Entonces, cuando volvieron todos los excombatientes, hubo un grupo, que era los de esta brigada, la décima brigada de La Plata, donde él era parte, se quedaron enterrando los cuerpos de sus compañeros, y después fueron enviados en este buque, que tardó un mes, ellos ni sabían, los metieron en ese buque, y estuvieron un mes, que no sabían si era que los estaban volviendo. Estaban metidos ahí, y hablaba de ese encierro, y de todo lo que hizo a través de una pelota de fútbol creada por trapos y medias de ahí, y cómo los salvó eso en ese encierro, y bueno, y él era un poco dar herramientas para ese encierro que hace un año atrás comenzaba en nosotros. Pasado un año de esa carta con éxito en Clarín, él hoy republicó en Clarín, con esa imagen que vos estás hablando, toda una nota que la titularon, Dejen de tirar bombas. Esa imagen que pusiste vos, era antes de subir al avión que los llevaba a Malvinas, eran cuando los alistaron para ir. A los 19 años, Adrián Cabello, que todos los conocemos como el indio, estuvo un mes prisionero en la bodega de un buque inglés. Ahora dice que las bombas se escuchan acá, y por todos lados en la Argentina, dice. Y es un mensaje para los políticos que da él. Voy a refrescar, un tipo que no tiene nada que ver con la política, toda la vida relacionado al deporte, un tipo súper positivo, pero está bueno que compartamos un par de reflexiones que le dijo a Clarín en el día de hoy. La carta del año pasado se titulaba, A vos que te gustan las historias de vida, acá va una, y era un poco lo que le relaté recién de su encierro en el buque. A él ahí se animaba a cortar por primera vez sus días en la guerra, el mensaje tenía un pedido especial a los argentinos en la cuarentena de que aguantemos el encierro, y demás. Hoy, a 39 años de la guerra de Malvinas, el indio, desde Citibel, donde ahora él está, todavía llora recordar aquel primero de mayo, cuando él recuerda las lágrimas le vi en el primero de mayo, cuando conoció el zumbido de los aviones Harrier, los famosos aviones, había alerta roja, y debía conectarse con una radio, porque un capellán iba a dar un mensaje. El mensaje lo recuerda a él, una voz ronca, que dijo, detrás suyo, se refería a él, ¿no? Hay en fila todo un país esperando por usted. Mirá la presión, ¿no? 19 años él. Estar adelante en esa fila, yo lo sentía un privilegio, que es la foto que vos pusiste. Él ahí, él en ese momento se sentía como un privilegiado, ¿no? Y dice, hoy el privilegio es colarse en la fila de las vacunas. Dice, ¿no? Yo de política no entiendo nada, dice. Solo quiero decir que perdí la ilusión de esa fila india, de sentir que íbamos todos para el mismo lado. Dice, yo hace 39 años lo sentí, que íbamos todo un país para el mismo lado. vuelvo a refrescar. El indio es profe de educación física, tiene dos gimnasios que en la pandemia, en la ciudad de Citibel, en La Plata, que están funcionando al 40%, como todo lo que pasó en, ¿no? en nuestro país a nivel laboral. Tiene un hijo de 24 años que le dice que se quiere ir a vivir a Australia. Su hija mayor ya se fue a Francia y dice, me duele que se vayan, ¿no? Él peleó por este país, peleó, pero acá, la verdad, un tipo que yo soy súper positivo, no veo futuro, dice. Y siente esto, yo siento que vuelven a tirar bombas a mi país, dice. Pero en lugar de tirar misiles, los políticos deberían tirar ideas, dice. Y no veo que se tiren ideas, dice. Yo solo veo que tiran bombas, dice. Y no veo ideas que mejoren la economía, la seguridad, la educación, bueno. Y dice, acá se matan adentro del gobierno, dice. Y el fuego nos toca a nosotros. Sí, claro. Y me pareció que fue una reflexión de alguien apolítico que peleó por nuestro país, ¿no? Y que hoy siente que, no sé si están peleando por nosotros. Y la paradoja es que después no los reconocieron cuando llegaron. Que tuvieron que... Los excombatientes venían, llegaban a sus localidades, nadie los recibió, o sea, desastre. Menos mal que esto los recordamos siempre. Un 2 de abril los vamos a recordar siempre, sin dudas. Yo quería mencionarlo a él con esta reflexión y bueno, a ver si se despiertan nuestros políticos. Bueno. Bueno, ojalá le llegue esto. Dice por aquí un mensaje, hola, buen día, una genia, Cande, cuántas cosas lindas cuenta hoy. Ay, mirá. que vino hoy con muchas cosas lindas. Hoy vine con un collage. Con un combo. Con un combo. Ahí está. Bueno, Lore se llama quien te está mandando un besito. Bueno, gracias a Lore. Un beso enorme. Y bueno, me dijiste, me voy con sol, pero puede ser que tenga lluvia. Sí, y ahora que están limpiando los vidrios se ve mejor. El amigo Eric Quiroga que está limpiando los vidrios. ¿Necesitas limpiar los vidrios en tu casa? Te los dejen pecar. Bueno, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Allá me llevo el número de Eric. Sí, acá lo tengo. Allá me llevo el número de Eric. Y por último, la última fecha que nos queda, el domingo es Pascuas. Sí, ¿qué tenemos? No, quiero decirles y desearles a todos que la Pascua nos renazca lo bueno que cada uno tenemos y nos hagan hacer lo que aún nos falta. Como sociedad, como personas, que esta Pascua nos ayude a nacer mejor. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está el mensajito y a seguir cuidándose, por supuesto. Obviamente. Todavía estamos en pandemia. ¡Cande Cerrone con nosotros! Mirá, ya se pone el barbijo de radio. Ah, porque ya me voy. Todo. ¡Para que no te cerres el micrófono! Bueno, no voy a decir lo que dijiste al principio. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más canciones y todo lo que tenemos preparado hasta la una de la tarde. Nos quedamos. ¡Cerrone el micrófono!